La noche de ayer la fuerza naval salvadoreña decomisó más de 400 kilos de cocaína en el Golfo de Fonseca. Según informes preliminares, esta droga se encontraba en una pequeña embarcación con dos personas a bordo, quienes eran guatemaltecos. Ellos fueron identificados como William Perales Martínez, de 29 años, y Maybin Giovanni Mayorga López, de 30 años, quienes al ver que las autoridades los habían descubierto, intentaron hundir la embarcación y darse a la fuga. Hasta el momento, se han iniciado las investigaciones sobre de qué cártel podría ser esta cocaína.